Laura Bozzo reapareció en redes sociales y le advirtió a todo el mundo que esta vez no se quedará callada y dirá toda su verdad. La conocida señorita Laura mandó un súper contundente mensaje a todas aquellas personas que la han señalado, por supuestamente, no haber cumplido con su situación fiscal en México. Al menos en redes sociales la polémica presentadora regresó luego de que el pasado 3 de noviembre un juez mexicano suspendiera por tiempo indefinido la orden que existía en contra de Laura, que decía que se la tenían que llevar sí o sí a las instalaciones de las autoridades. Recordemos que a la también abogada se le está señalando de supuestamente haber vendido un inmueble que ya estaba embargado por el SAT. Con este, Laura Bozzo había garantizado el pago de un adeudo de casi 13 millones de pesos. En sus cuentas de Instagram y Twitter ella le ha contestado a sus seguidores, asegurando que, obvio, se encuentra aquí en México. Una persona señaló a Laura Bozzo de no decir la verdad, a lo que ella respondió, Nadie me salvó, ¿ok? Siempre pagué impuestos. Esto fue a una auditoría del 2012 donde me jodieron mis contadores. Ya lo explicaré con pruebas. Un favor, no juzgues sin saber. No sabes lo que he pasado. De igual manera, otra persona señaló a Laura Bozzo de supuestamente haber montado un show, cuando fue a Acapulco supuestamente a ayudar a personas que habían vivido el paso del huracán Manuel. Con sus propias palabras, Laura Bozzo respondió diciendo, Salve a 8 personas de la muerte, ¿ok? Deja de hablar mamadas y ayuda a tanta gente que lo necesita. ¡Qué pena! Juzga sin saber. En varios días, Laura Bozzo ha publicado diferentes mensajes, pero en todos asegura. Que ella pronto reaparecerá públicamente. Que todas las personas ahora sabrán su verdad y todo lo que ella ha vivido en estos últimos meses. Recordemos que incluso se llegó a especular que ella había abandonado México y se había ido a Estados Unidos o a Europa. El pasado 21 de septiembre, Laura Bozzo apareció por primera vez en redes sociales, hablando acerca de su situación. En ese momento, ella dijo que sus contratiempos con las autoridades fiscales de México se debían a que ella al parecer confió en las personas equivocadas, aunque varios mensajes fueron borrados en la red social. Laura insistió en su cuenta de Twitter que ella sigue aquí en México. En ese mensaje, ella escribió, Me dieron la suspensión definitiva. Estoy en México. El que no la debe, no la tome. Haré un Instagram Live. Recuerden, toda persona es inocente, salvo prueba en contrario. Mi nombre no quedará manchado. Confío en las autoridades y en Dios. Por el momento, aún se puede decir que el futuro de la conocida señorita Laura es totalmente incierto. Y aunque ella ha tenido poco a poco más actividad en redes sociales, las autoridades siguen sin saber exactamente en dónde se encuentra. Ella no se ha presentado en algún lugar físicamente a decir, Yo soy inocente, aquí están mis pruebas. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.